Buenas, soy ServalSan y hoy vengo con un nuevo capítulo de Spiro 2. Ya hemos empezado con los portales de la Tundra Invernal. El primero fue el Templo de las Nubes. Ya todos los niveles de aquí se pueden completar al 100%, así que todos, ese incluido, lo completamos al 100%. Así que vamos a ir al siguiente. El siguiente es aquí. Ah, no soy capaz de subirme. El Pantano Místico. Este nivel me gusta bastante. Está muy chulo. Y tiene un bug, por decirlo de alguna manera, o un glitch, que lo voy a intentar hacer. Es difícil de hacer, pero lo voy a intentar, ¿vale? Os lo explico. Cuando esté llegando, os lo explico. Bueno, pues aquí están los bichejos estos, que la fuente le da poder. Y cuando se corta... ¡Ojo! Pierden su poder. Y los elefantes crecen. Así es así porque sí. Los elefantes caracoles. ¡Ah! ¡Tocó! Está chulo este nivel. Ahora lo veremos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el amigo. Desde que cerraron la fuente mágica, las cosas ya no son como antes. Sería una gran ayuda si pudieras averiguar quién se esconde detrás de este desastre. Lo fliparía si lo supieras. Bueno, lo sabrás después. Bueno, pues este básicamente consiste en una zona muy grande como esta. Cuidado con los monos. Cuidado con los monos que son... Que son difíciles. Los monos son difíciles y encima se ríen de ti. Consiste en una zona grande como esta, limpiarla de joyas. Y después otra zona grande arriba. Ya está. Es básicamente lo que es el nivel. Pero tienen estos que son chungos. Los... Mierdas estos. ¡Ah! Mierdas. Es que son... Son difíciles los monos porque se... Como se cuelgan de los árboles y están lejos. Pues cuesta... Cuesta eso. Vamos a eso. Cuidado con los estos. Y cuidado con... Mierda. No soy capaz de darle fuego. Joder, es que en esta misión... ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! Esta es difícil, ¿eh? Este nivel es bastante difícil. Vale, hostia. Pues es la primera vez que muero en todo el juego. Bueno, vamos a... Vamos a seguir a lo nuestro. Vamos a ver. Joder. Es que no ves... Mierda los monos. Es lo que jode. Lo que jode son los malos monos. Venga, ese fuera. Mira, aquí tenemos un... Una ranita. Tienes aquí siempre la vida a tope porque es que es muy chunga. A tomar por culo ahora que tú eres el que más jodió antes. Vamos a romper esto. Los tres jarroncitos. Y venga, ahí. Cogemos las joyas. Y ahí. Y ahí. Vale. Venga. Cogemos estas joyas de la fuente. Tenemos que activar la fuente. Bueno, tenemos que descubrir quién es el que ha apagado la fuente. Pero si ya la abrimos, pues dos por uno. Venga, y este es el que me ha matado antes. Fuera. Los elefantes... Tened cuidado con ellos porque parece que no, pero son rápidos. Son muy rápidos. Son muy rápidos. Ahí. Ese ahí fuera. No ves. Y te aparecen de la nada que a lo mejor tú no los estás ni mirando. Y te atacan. Entonces, pues... Puede estar chungo esa... Los elefantes estos. Venga, ahí. Ahí nos cargamos a esto. Nos cargamos a este. Aquí tened siempre la embestida puesta porque hay muchísimos... Muchísimos vídeos. Muchísimos bichos. Toma. Ahí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que os iba a enseñar? Vale. Lo que tenemos que hacer, que no os lo he enseñado. Tenemos que conseguir 400 joyas como siempre. 36 enemigos. Hay una barbaridad de enemigos. Por eso estar siempre con el cuadrado. Porque la mayoría se mueren con el cuadrado, excepto los elefantes. Y tenemos tres esferas. Y a mí me gustaba esto de chicos, que son como unas cataratas, pero súper raras. Y no sé, siempre digo, ahí tiene que haber algo, ahí tiene que haber algo. Pero qué va, qué va. No había nada. Venga. A por esto ahora. Y vamos a volar por aquí. ¿Llego? No, no llego. Y cuidado también con los bichos esos de ahí abajo. Es que este nivel tiene cosas muy chungas. Es muy difícil también estar por el agua. Porque no, no. Eso, los bichos, los peces globos, eso. Hacen bastante, bastante daño. Son imprevisibles también. Vamos a ver. Nos cargamos esto. Nos cargamos esto. Cogemos los, esto. Las ramas que gracias me hacen. Bueno, venga. Nos cargamos esto. Y yo creo que la zona esta de aquí abajo ya está limpia. De momento, lo que tenemos que hacer. Nos falta el agua, pero el agua ya vendrá luego. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para la zona de arriba. Vale, me caí. Vamos a volver a ir para la zona de arriba. Vale, aquí el portal que tenemos. Bueno, el portal. Las pirámides de poder. Las pirámides de potencia. Son de muelle. Son de muelle y hacen que... Hostia, se ha quedado pinchado en el vuelo. ¿Lo habéis visto? Se ha quedado pinchado en el vuelo. Malditos piros. Me estás jugando en este capítulo. Venga, ahí. Vale, no me lo he cargado. Joder. Ahí. Estoy fino, eh. Estoy muy fino. Vale. Vamos a volar para acá. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Y ahí. Vale. Vamos a volar este lado para acá. Y eso, son de muelle y sirve para subir. O sea, es una potencia un poco inútil porque podemos subir por varios lados. Bueno, después sí que puede venir bien para la misión, pero que tampoco es extremadamente necesario usar esta potencia aquí. Vale, no me he dejado ninguna joya por aquí, ¿no? Vale, pues venga, podemos seguir por aquí. Que me va a venir bien aquí ahora la vida que tengo aquí, por la que me han quitado antes. Y venga, aquí tenemos otra zona para irnos más a la otra zona. Podemos bucear por ahí para irnos a la otra zona, pero de momento nos vamos a venir y coger esta joya de por aquí. Ahí está. Venga, nos vamos. Ahí. Y cuidado con los peces y globos, como os he dicho antes. Que son muy imprevisibles. A ver, en cuanto se bajen... No, 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 no. A ver, ahora. Ahí está. Son una especie de peces, ornitorrincos, patos... Una cosa ahí mezclada rara. Y ahí. Peces, globos, ornitorrincos. Y venga, cogemos esta zona de por aquí. Esta zona puede ser un poco liosa. Porque son varias zonas parecidas. Son varias zonas parecidas y nos podemos liar. Entonces, no paséis rápido y os dejen una esfera porque os podéis liar bastante. Venga, nos cargamos ese enemigo también y venimos por aquí. Ahí. Y venga, nos falta una zona de por aquí que está más para allá. De momento todavía no podemos hacer nada. A ver, tenemos aquí este. Y este es el tío que ha apagado la fuente. Ahí. Que eso ya luego, cuando nos vayamos del nivel, lo veremos. Bueno, ya, como he dicho, son zonas cortitas así que no tienen mucho... No son mucho... A ver, ¿cómo decirlo? No son muy grandes. No tenemos cosas para perdernos. Entonces, para coger las joyas y eso, pues es facilito. Entonces, lo que vamos a terminar de coger todas las joyas ya de esta zona. Todavía nos quedan las zonas de abajo de la... Debajo del agua y eso. Y ya nos ponemos a hacer las misiones. Venga, ahí. Y por aquí, esta zona. Y aquí. ¿No ves? Y todavía no ha hecho falta coger el... No, es que no haría falta coger el eso. Coger la potencia de muette. La he cogido, pero que no haría especialmente falta. Para eso, creo que sí. Pero aún así... ¡Oh, y pues casi, eh! Casi, casi, casi. Bueno, vamos a empezar con las misiones. Vamos a empezar, a ver. Tenemos aquí una esfera que es la del... La del esto, la del portal. Pero primero vamos a hacer la misión del profesor. La misión del profesor. Que está por aquí. A ver, si llego. Por aquí. Y aquí. Cogemos estas joyas de esta zona. Y aquí está el profesor. Que también tiene problemillas y le tenemos que ayudar. ¡Ah, Espiro! Me alegro de que estés aquí. Me siento completamente inútil sin mi lápiz leal. Y me parece que se me ha perdido. Tengo un huevo extra. A lo mejor te interesa cambiarlo por mi lápiz. Bueno, hay que ir jugando con... Hacer intercambios. Y... Hasta conseguir el lápiz. Bueno, lo primero es un huevo. Lo primero es un huevo. ¿Qué tenemos con el huevo? Pues tenemos un nido de pájaro que tenemos en esta zona de aquí arriba. Un nido de pájaro. Vamos a ir a por él. Aquí lo tenemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¡Eh! Le ponemos el huevo en el nido. Y viene la madre. O lo que sea eso. Y nos caga una cereza. ¡Ah, hostia! Me he ido para el lado que no tenía que irme. Venga, ahí. Y vamos a coger la cereza. Vale, la cereza la tenemos que plantar. Bueno, una cereza, una semilla, lo que sea. Yo siempre la he llamado cereza, pero es una semilla. Porque la plantamos en el tiesto. Y sale una planta carnívora que se ha comido un pato de goma. El pato de goma lo llevamos. El pato de goma lo llevamos por el bajo de agua. Que por eso... A ver, aquí vamos a coger todo esto. Ahí. Si os fijáis, hay una cosa muy curiosa. A ver, cuando me cargue esto lo digo. Ahí. Cuando estamos debajo del agua no tiene los mofletes hinchados. Que indican que se ha comido algo y que lleva algo en la boca. Es piro. Entonces, es una curiosidad. Cuando salimos, ya se lo lleve hinchado. Bueno, ¿lo ves? Ahí. Ahora no. Y está chulo. Bueno, ven. Vamos a venirnos por aquí. Aquí, aquí. Y... Al pato. Al pato le ponemos los patos de goma. ¡Pim! Y nos escupe un nabo. No penséis mal, chicos. Es un nabo de verdad. Cogemos el nabo. Y nos tenemos que ir a llevar a otra zona. En la que hay un puchero. Para hacer una sopa o algo. Yo que sé. Una sopa de verdulita. Nos venimos por aquí. Y está en esta cueva. En esta cueva que hay por aquí. Tenemos... Tenemos varias joyas todavía también por aquí. Que no las hemos cogido. Aquí. Y aquí. Vale. No nos hemos dejado nada por ahí. Y aquí. Pues lo metemos en el... En el hecho. Yo aquí siempre juego a baloncesto. Usando el tablero. Usamos el tablero. Y el cazo nos escupe una moneda de oro. La moneda de oro. La cogemos. ¡Eh! Que no la he cogido. Ahí. La cogemos la moneda de oro. Y la tenemos que echar. En la fuente. Y pedimos un deseo. Deseo un lápiz del profesor. ¡Tatán! ¿Y dónde nos lo escupió? Aquí. Cógelo. Espíro. Ahí está. Y venga. Y saltamos otra vez aquí. Y ahí está. Ah. ¿No lo coge? Sí, sí lo coge. ¡Mi lápiz! ¡Mi lápiz! Calculando la edad del universo de nuevo. Toma esta esfera. Elora piensa que voy a perderla. Normal. Ping. 55 esferas. Ya solo quedan 9. Y nos quedan 2 en este nivel. Ya solo quedan 9 y nos quedan 2 en este nivel. Bueno. Vamos a... A ver. Voy a intentar hacer el glitch. Lo primero que voy a hacer va a ser guardar la partida. Porque no sé si me va a salir. Es bastante complicado de que salga. Y venga. Vamos a hablar con este primero. ¿Qué? ¿Qué? He debido quedarme dormido. Rayos. Me parece que he dejado la fuente cerrada. Toma esta esfera. Pero no le digas nada a hidrar de mi pequeña siestecilla. ¿Vale? No. Si ya lo sabe. Bueno. Nos da la esfera. Nos abre el portal. Y vamos a intentar hacer eso. Voy a volver a guardar. Y a ver. Bueno. Aún nos queda esto. Que lo voy a hacer antes. Aquí. 400 de 400 joyas. Y venga. Voy a volver a guardar. Ya que he cogido eso. Y tenemos que hacer esta misión. Yo siempre he pensado. Una cara conocida. ¿De qué me conoce este? Atrapar a los ladrones. Vale. A ver. Este glitch no sé si va a salir. Pero hay que intentarlo. Venga. Lo primero que vamos a hacer. Es venirnos aquí. Hay que cargarse a cuatro ladrones. Como veis ahí hay alguien. Que este es el más fácil de todo. Normalmente hay que ir y perseguirlo. Pues este. Solo este. Solo este. Tiene una peculiaridad. Que es que no se para. O sea. Sigue corriendo. Y vuelve aquí. O sea que este es el único que no hace falta perseguirlo. ¿Ves? Lo tenemos aquí. Y lo podemos matar fácilmente. Y conseguimos la primera bujía. Vale. Ahora el segundo. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí a este. Le prendemos fuego también. Este es facilito. Titín. Y tenemos dos. Vale. Vamos a conseguir la tercera. Este es más difícil. Este es más difícil. Y venga. La verdad es que el glitch este que estoy intentando hacer. Me ha salido bastantes veces. Pero otras que lo he intentado hacer a posta. Y no me ha salido. Entonces no sé si me va a funcionar. No sé si me va a funcionar hacerlo. Aquí para el canal. Vale. Voy a volver a guardar. Y vamos a intentar que nos salga. Bueno. Más que un glitch es un bug. Es que no sé cómo decirlo. Pero bueno. Simplemente hay que hacer algo para que salga otra cosa. No es técnicamente un bug. Pero tampoco es un glitch. Porque no ayuda en nada ni nada. Simplemente es una curiosidad. Venga. Tenemos que matar a este en el agua. Ahí está. Y no nos movemos más. No. Vamos a intentarlo otra vez. He podido guardar más cerca. He podido guardar más cerca. Bueno. El bug o glitch. Consiste básicamente. En que si matamos a este tío. Dentro del agua. Después. Vamos a guardar aquí. Después. Se queda todo como si estuvieras buceando. O sea. Estás en el mundo. Pero estás buceando. Y entonces está guay. Venga. Es que me atasco ahí. Vamos a esperar a que der otra vuelta. Y para eso hay que matarlo dentro del agua. Pero como habéis visto. No siempre funciona. Yo lo he dicho. Lo he intentado varias veces. Hacerlo a posta. Y no me ha salido. A ver. Ahí. Y ahí. Venga. Vamos a intentar conseguirlo ahí. Venga. Eso. No. No. Lo voy a intentar una vez más. Y lo dejo. Porque si no. Vamos a estar bastante tiempo. Y no. No es plan. A ver. Lo que voy a intentar hacer. Es que no me acuerdo. Sinceramente. Si lo hice de este lado. O del otro. A ver. Sale por ahí. Y ahora este. Vamos a ir por el otro lado. A ver. Si soy capaz de darle. No le he dado. Ah. No le he dado. No le he dado. Pero este lado es más difícil. Porque ese salto es un poco más difícil de hacerlo. Pero a ver si me sale el glitch. Venga. Vamos. Ahí está. Cogemos la bujía. Bien. Ja, ja, ja. De nuevo en marcha. Toma a mi pequeño amigo dragón. Quédate con esto. Es casi una pieza de buceo. Pero. Te lo mereces. Pero. Te lo mereces. Vale. Pues esferita. Y como veis. Ha funcionado el glitch. Es simplemente tener suerte. A veces funciona. Otras veces no. Una vez funciona. Otras veces no. Y está guay. O sea. Ahora podéis ir a todos lados buceando. Está chulo. Está chulo. Cuidado porque si os metéis en el agua. Cuando salgáis ya vuelve a ser normal otra vez. Pero no veis. Podéis ir a cualquier sitio por aquí. Podemos ir a bastantes sitios. Por aquí. Podemos entrar en la cueva estando por fuera. Y está chulo. Está chulo. Simplemente. Una curiosidad. Una curiosidad que os quería comentar. Es difícil de que salga. Pero está muy chula. Está muy chula hacerlo. A ver. Lo que no sé. Nunca me he ido. Lo que sí me probé una vez. Que ahora os lo voy a enseñar también. Bueno. Por aquí. Se corta el mundo. Ya no hay texturas suficientes por aquí. Cuidado con el torbellino también. Y ahora os voy a enseñar una curiosidad también. Que también es muy rara. Que le ha pasado al pato ese. Se ha quedado solo. Está dando vueltas. Pato. 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 Es más puro estilo. Pato. Pato. Bueno. Podemos. Podemos venir por cualquier parte de este mundo. Y. Y hacer. E ir por eso. Vamos a seguir guardando. Porque también me da cosa de que se rompa la burbuja por lo que sea. Y me caiga aquí y no pueda salir. Entonces tampoco mola. Pero a ver. La curiosidad que había era esta. Verá. Voy a guardar porque esto ya sí que no. No eso. No lo voy a dejar porque verá. Si nos vamos para arriba del todo. Para arriba del todo. Para arriba del todo. Muy para arriba. Ahí vemos una sombra. Vemos la sombra de Spiro. Es una cosa rara. Es como si. Como si eso. Pero como veis. Ha desaparecido el mundo. Ha desaparecido el mundo. Y vemos ahí la sombra de Spiro. Y si seguimos avanzando y eso. Al final. Verá. Lo que pasa es que no sé si tarda mucho. Esto solo lo hice una vez. Por probar. Por curiosidad. Y. Y no sé si tardaba mucho o algo. Pero verá. A ver. Vamos. Hasta arriba del todo. O sea. Tenéis que subir hasta arriba del todo. Y es que como veis. El mundo ha desaparecido. El mundo ya no está. Estamos como volando en el infinito. Estamos como volando en el infinito. Y venga. A ver si llega hasta arriba del todo. Venga. Llega hasta arriba. Creo que no sé cuánto tiempo tarda. No sé. Pero bueno. Básicamente lo que hacía. Era que entraba como en un precipicio. Se caía. Y moría. Pero no. No lo hace hoy. Es que no sé cuánto tiempo tuve aquel día para probarlo. Y es que está. Está chulo esto tío. Está muy guay el esto. Pero que va. No. Hoy no se muere parece. Hoy no se muere. Bueno. Lo que voy a cargar otra vez. Y. Y eso. Y ya. Pues podemos hacer cualquier cosa. Y mira. Como veis. Si nos damos en el agua. Pues se vuelve otra vez normal. Ahí. Y ya nos podemos ir para casa. Está guay. Es una curiosidad que pasa en este nivel. No sé. Siempre. Yo siempre la intento hacer. Pero como habéis visto. No siempre funciona. Venga. Que se duerme otra vez. ¡Despierta! ¡Tata! ¡Tata! Pero otra vez se queda dormido. Pobrecito. Pues no sé. La verdad es que una vez sí que se murió. Haciendo eso. Se como entró. Se dio la vuelta al mundo. Cayó en un precipicio. Y se murió. Y digo. Hostia. Pero no sé. No sé si es que estuve mucho tiempo. O que lo hice de otra manera. No lo sé. Pero bueno. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha estado muy bien este capítulo. Porque hemos hecho el nivel entero. Y hemos. Os he enseñado el glitch que os quería enseñar. Y esta ha estado chulo. Espero que os haya gustado. Like y favorito. Dejad un comentario o lo que sea. Suscribidnos para más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!